Los invito para que nos acompañen este sábado a las 7 de la noche a nuestro programa Platiquemos con Libertad. Estaremos hablando acerca de un tema que ha generado mucho dilema en tiempos de pandemia y es el hecho de enviar o no enviar sus hijos a la escuela. Recuerden este sábado a las 7 de la noche a través de las plataformas digitales de Voces en Libertad y de los medios independientes aliados. ¡Los esperamos!